No, no llego a fin de mes. ¿No suele realizar algún tipo de ahorro por ahí con el tema de la plata que le puede llegar a sobrar? No, no. Bastante complicado el hacerlo. Sí. ¿Llega con lo justo? A fin de mes no llego, no llego y bueno, aparte de lo que trabajaba antes de la pandemia, trabajaba y ahora tengo que buscar otro trabajo más para llegar a fin de mes. Entonces es llegar con lo justo y ahora es hablar de un imposible, el tema de realizar alguna inversión o realizar algún tipo de ahorro. Imposible. Ahora que subió malas cosas, imposible. ¿Le queda algún dinero como para realizar algún tipo de ahorro? No, no, nada. Falta todavía. Falta la plata, no alcanza. No alcanza para nada. No, no, para nada. Como ves vos ahora cómo están las cosas, no. ¿Hoy es difícil hablar de algún ahorro o de invertir en algo? No, no, no. Por lo menos para nosotros, para el jubilado, ¿no? Estamos en la mínima. No, no podés ahorrar. Ahora para otra gente puede ser, no sé. Ahora parte como estoy yo, no. ¿Le alcanza, no le alcanza? No, no le alcanza. No alcanza. ¿Puede ser algún tipo de ahorro o no? No. ¿De ahorro? Bueno, más o menos. En mi caso tengo que guardar para llegar hasta el fin de mes, pero más o menos estoy llegando, sí. El tema es que lo que recibe al comienzo de mes le dura justo los 30 días o lo hace estirar demasiado. Sí, a veces sí llego, pero a veces no. Justo llego. Entonces pensar en realizar algún ahorro para futuro darse un gusto es muy difícil hoy. Sí. Sí, en mi caso sí, es difícil. Hoy en día hablar de un ahorro o una inversión es muy difícil. Sí, re difícil, re difícil. Sí. Únicamente entonces tienen un ingreso más la colaboración que tiene de la abuela. Sí, ha sido. Y además con el dinero de tu abuela seguramente mucho más complicado por lo que percibe un jubilado hoy en día. Claro, o sea, nos ayudamos, digamos, igual en la casa, con todo, así que estamos ahí recién queriendo salir adelante con todo. ¿Reciben mucho, sobre todo con tu nena, el tema de los precios remarcados, lo difícil que termina siendo para comprar algunas cosas? Sí, sí, porque, o sea, un día está un precio y después al otro día ya está un poco más y por eso le querés guardar lo justo y siempre se termina gastando así de más. ¿En qué se observa esto? ¿En la leche? ¿En algún otro elemento? En los pañales y después, bueno, en la mercadería ni hablar. La mercadería es un montón.